¿Y por qué les estoy agradeciendo de corazón? Pues porque en la época en la que vivimos, desde los insectos hasta los seres humanos desean ser felices, no desean sufrir y el hecho de asistir a este lugar es para poder llegar a ser feliz y por esa razón se los agradezco de corazón. Diciéndolo así, os voy a contar una pequeña historia. Y bueno, pues hablando de la felicidad, la felicidad en el mundo, pues la construimos por esta enseñanza, estos consejos que nos da el budismo. ¿Y cómo es así? En 1959, cuando fue la invasión del Tíbet, también incluyendo 1960, grandes seres como su santidad, el propio Dalai Lama, tuvieron que escapar. Y junto con su santidad, también grandes maestros de los cuatro diferentes escuelas. Haciendo un total de cerca de 1.500 monjes que estuvieron durante 10 años, después de salir del Tíbet, 10 años en un lugar que de hecho era una prisión. Entonces estaban como encarcelados. Después de ese tiempo, pues entonces logró esparcirse y por eso hay grandes monasterios. Y también a partir de ese movimiento es que se vuelven a construir grandes monasterios también en la India. Así que todos esos grandes monasterios, esa variedad de monasterios que conocemos, han partido de esos 1.500 monjes que pudieron estar aguantando ese tiempo en ese lugar. Y como ya Steve lo ha comentado, Hablando por qué estáis aquí, además incluye, pues yo que desde la edad de 9 años me cerrapó el pelo, llevó los hábitos y desde esa edad, desde entonces, vive en el monasterio. Y gracias al monasterio. Y si quisiéramos hablar de la historia del monasterio... Dentro de la tradición Gelupa, los monasterios Gelupa, esos monasterios son tanto los padres como las madres. Están ahí. Esos son sus padres y sus madres para aquellos que están bajo el techo de esos monasterios. Así es como el propio Lamason Kappa, desde el principio, promovió que los estudiantes que estaban ahí, pues fueran protegidos de esa manera, como si fuera su propio padre y madre quien están bajo ese cuidado, al cuidado de ellos. Con esas finalidades que se establecen los monasterios. Y al principio Geshe-la hablaba de la historia de estos cerca de 1500 monjes. Dentro de todos estos 1500, ¿cuántos de ellos pertenecían al monasterio de Ganden? Porque para hablar de Ganden, hay que entender que Ganden está formado por dos grupos. Pero todo eso se los estoy tratando de resumir, porque si me explayo en la historia de Ganden, ya la puya se nos va a reducir de tiempo. Así que, en resumen. Entonces, tanto de Ganden, esos dos grupos que forman Ganden, los que de esos 1500, 300 eran los que pertenecían al monasterio. En sus dos, ya incorporando incluso los dos grupos que conforman Ganden. Así que el gobierno indio a esos 300, pues les dio un lugar donde vivir, les dio también incluso alimentos. Y después de todo eso, en la actualidad, en el monasterio, ¿cuántos monjes viven ahora? Y bueno, ya a partir de ahí, con esos 300, que solamente tenían la comida y el techo, poco a poco fueron estableciéndose, llegando a ser cerca de mil, y ya a la fecha podemos estar hablando de más de 3.000 monjes que forman este monasterio. Y todo esto, ¿de dónde proviene? ¿Cómo es que surge? ¿Con qué razón también lo está explicando? Al principio explicó, Ganden está formado, digamos, por dos grupos. Estos dos grupos, cada uno de ellos tiene que encargarse de proveer alimento a los que pertenecen o están a su cargo, aquellos monjes que están a su cargo, cada uno de manera independiente, como puedan. Entonces, los nombres, los nombres, los nombres, los nombres, los nombres, los nombres, ellos dicen que son nombres. Y, en el caso de los estudios, la vida de los estudios, los estudios, los estudios, los estudios, los estudios, los estudios que estén. y nos vemos en el próximo vídeo. así que bueno cada grupo de estos dos grandes división cada uno de ellos pues tiene que encargarse de proveer de alimento a aquellos monjes que están a su cargo y a su vez para organizarse mejor a su vez están subdivididos en 11 o 12 que podamos decir casas en tibetano se le llama cáncer que son como casas en donde están ahí se están divididos de tal manera que puedan tener el lugar donde puedan vivir su vivienda y por esa razón es que los monjes que ahora nos acompaña están aquí para poder proveer de aquello que necesitan especialmente a su casa su cáncer en la cual pertenecen porque los 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 que nos acompañan el día de hoy tenemos la mayoría de los que están aquí presentes son ya tienen el grado de geshe y los que todavía no lo tienen podemos hablar que son muy buenos monjes entonces estamos hablando de personas cualificadas de aquellos que no han venido con una intención personal no han venido tampoco ni para comer ni para beber ni para para hacerse de ganancias económicas o para promover el budismo sino con la única finalidad de poder proveer aquello que necesitan de los monjes que tienen a su cargo de la casa que tienen a su cargo y de poder proveer incluso algunos de los monjes que ahora nos acompañan tienen discípulos están dando clases enseñanzas sin embargo ven también la importancia que tiene el dedicarle un tiempo a poder en obtener aquellos medios para poder mantener ese esa casa en la cual están viviendo y también poder ayudar a todos aquellos que están bajo su techo así que con esa finalidad están aquí algunos algunas veces lo que lo que recolectan es para a veces ya está construida en las habitaciones en realidad es la gompa lo que nosotros llamamos como pues esa casa donde viven a veces ya está construida a veces y aún así es van buscando poder a veces ya está construida pero para poderla construir pues tuvieron que y haber pedido dinero o tienen las deudas y por eso van recolectando de tal manera que puedan pagar la deuda a la que se tuvieron que meter para la construcción del monasterio o en algunos casos todavía no lo están construyendo pero es con la finalidad de poderlo construir esos lugares para para estos seres para que puedan continuar con continuar con sus estudios con lo color con el beneficio que están haciendo porque al fin de cuentas hablando de la felicidad queremos ser felices pero el medio que nos lleva a alcanzar esa felicidad es acumulando virtud es acumulando méritos y este es otro de las de los medios que tenemos para nosotros crear esos méritos y crear esa felicidad por eso también es la importancia de la puya que vamos a llevar ahora a cabo tratar de de por lo menos de generar una buena motivación del por qué estamos aquí así como Mi vida es muy importante, porque me gustaba mucho y me gustaba. Y en el año pasado, con los hermanos. Y me gustaba mucho. Me gustaba mucho y me gustaba mucho. Me gustaba mucho y me gustaba mucho. Y me gustaba mucho, me gustaba mucho. Y bueno, pues, así que todo lo que nosotros podamos colaborar, cualquier, aunque sea un euro con el que nosotros podemos colaborar, no olviden que es para el monasterio, para lo que ellos están, para ese monasterio, para ese lugar donde viven. Y estamos colaborando también para que en el mundo esos monasterios puedan seguir existiendo, puedan durar en este mundo, seguir existiendo. Y también otro punto que es importante de remarcar. Ahora nos acompañan, aparte de Geshe-la, nos están acompañando cinco monjes. De hecho, se dice, en el lugar donde haya cuatro monjes completamente ordenados, ellos ya forman, cuando haya cuatro ya se les llama sanga, ya son miembros de la sanga. Y de hecho, en Occidente especialmente, es difícil podernos encontrar en un lugar a cuatro de ellos. Hoy nosotros somos muy afortunados de podernos encontrar en un lugar donde hay más de cuatro. Entonces, somos, tenemos muchos méritos, somos muy afortunados de algo tan raro de que suceda, ahora mismo nosotros lo estamos viviendo. Así que tratar, y no solo eso, sino que vamos a acompañarlos en estas oraciones que van a hacer y tratar que por nuestra cuenta, pues hagamos también unas buenas oraciones. Así que no olviden que si van a hacer un ofrecimiento, tratar de hacerlo sin recelo, sin codicia o avaricia en la mente, sino tratar de darlo con el deseo, con una buena motivación, con realmente con el deseo de darlo. Y si no podemos, en la medida en la que nosotros podamos dar. Y también alegrarnos y regocijarnos por todos aquellos que también están dando. Y si a lo mejor yo no poseo absolutamente nada, pues bueno, el hecho de alegrarme de otros que lo estén haciendo, también es algo positivo, es algo virtuoso para nosotros. Pero aquí hay algo que también nos recuerda. Y es que muchas veces, a lo mejor sí que tenemos, pero no lo queremos dar. Como dicen que ya mentalmente darlo ya es suficiente, pues yo mentalmente lo doy. Pero esto es como engañar, es tratar de que uno que está tuerto, engañar a otro que ve perfectamente bien. Entonces es engañarnos a nosotros mismos. Así que ya la mayoría de los que están aquí de alguna manera ya nos conocemos, hay una relación. Entonces ya sabéis que muchas veces de mi boca no salen cosas muy agradables, más bien cosas un poco malas, duras para vosotros. Pero esto le lleva a acordarse de un dicho que dice, a veces aquella persona que te habla de manera agradable, bonita, es más atractiva. Pero también cuando te dicen cosas duras, te dan unos regaños, a veces es mucho más beneficioso. Y aparte de eso, como a muchos de vosotros les gustan las cosas nuevas, lo novedoso, pues qué más. Es que si te dicen que te dan un regaño, es que nos danza, a veces nos danza, y no la gente nos danza. y en el pueblo de la iglesia y en el pueblo de la iglesia. Hay gente que está en la casa, y hay gente que está en la casa. No, 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 no. Y bueno, pues hablando de las pullas, ya no hay mucho más que agregar que lo que Steve ha explicado en la publicidad, así que no hace falta volverlo a nombrar de qué pullas estamos hablando. Pero nosotros podemos irlo acompañando con nuestras oraciones, oraciones en las cuales estamos pidiendo por la paz del mundo, para que todos puedan encontrarse con condiciones favorables, con condiciones excelentes, para que se encuentren con la felicidad, para que todas esas circunstancias negativas, desagradables desaparezcan. Y pues en especial para que los monjes, estas enseñanzas, todo puedan seguir siendo propicias. Y puedan tener, ellos también puedan tener las condiciones propicias y mejores para que puedan seguir trabajando, llevando esa labor tan virtuosa que realizan. Y además recalca mucho lo afortunado que nosotros somos de estar aquí, porque para poder estar aquí es porque nosotros hemos creado muchas causas, muchas causas y condiciones que ahora nos llevan a juntarnos en este lugar. Y ver, ser capaces de ver y estar presente de estos monjes que nos acompañan ahora. Porque ya con ver uno ya cuesta trabajo encontrarse con uno y hacer oraciones en conjunto con uno. Ahora que tenemos la oportunidad de hacer oraciones en compañía de todos ellos, pues claro, es porque nosotros somos muy, muy afortunados. Y también pues ha pedido al que nos acompaña y también a Ken Botute Nima que por favor haga, lleva a cabo de manera, lleva a cabo estas oraciones en las cuales nosotros los vamos a ir acompañando. También voy a comentarles de manera muy breve la historia de este centro. Este centro que ha estado en la ciudad de Valencia y que ha sido muy beneficioso también para la ciudad. Este centro que ha estado en la ciudad de Valencia y que ha sido muy beneficioso también para la ciudad. Y desde que este centro en el que ahora estamos, este nuevo centro, se inauguró con la iniciación de Chen Resi. Y eso es muy significativo porque Chen Resi simboliza las cualidades de la bondad. Entonces, es esa deidad y es con ese objetivo que nos guía a la inauguración de este lugar, de este centro. Y también aprovechando la oportunidad de que en ese momento se juntaron los monjes, que los monjes completamente ordenados se juntaron. Entonces, también llevaron a cabo algo poco común, que es una práctica que hacen los monjes que se llama Soyón. Entonces, ellos nos guía a decir que trabajaban especialmente, mejor minutes cru cabeza a la mano yразilla. Entonces, son rujudoAPP Es una parte de los monjes que cuando llegaría a los monjes que usted lloró, aquí grosse cuja acuda. y no solo eso conforme han pasado los años aquí pues hemos tenido la fortuna de llevar a cabo Puyasco cuando vinieron también los monjes del monasterio de Ganden de la sección de Changse y en otra ocasión vinieron los monjes del monasterio de Ganden en el otro grupo que es de Changse y luego en otra ocasión también vinieron otros monjes a hacer una puya y ellos eran del monasterio de Mundo de Arunachar y hoy tenemos la oportunidad de volver a hacer volver a tener la compañía de los monjes de Changse así que somos muy afortunados y dice Gheshla no solo nosotros, el mismo lugar donde estamos esta ciudad también se está beneficiando porque por el solo hecho de tener en el lugar a estos miembros de la sanga ya está dando unas bendiciones especiales porque además no solo han estado aquí sino que han hecho Puyasco han hecho oraciones lo cual favorece al lugar favorece a la ciudad favorece se dice que donde se junten y donde lleven a cabo estas oraciones pues hacen que la comida de ese lugar tenga mucho más sabor las plantaciones puedan ser más fructíferas haya más haya mejoría haya más mejoría y progreso etcétera así que yo creo que este centro en el cual estamos ahora las oportunidades que ha dado para que se junten estos miembros de la sanga y hagan estas oraciones no solo se beneficia el lugar sino también la propia ciudad así que ya casi que en Valencia ni hay que ponerle sal a la comida no solo Y bueno, pues Steve ha sido el que gracias a él los ha invitado, ha permitido que todas estas puyas se puedan llevar a cabo y en esta ocasión él es el que invitó a estos monjes para que estuvieran aquí. Así que Geshe-la se lo agradece de corazón el que los haya invitado y también pues el desayuno de esta mañana, Steve fue el que lo dio, él fue el cocinero y entonces pues nada, que estuvo muy bueno, muy rico, muchísimas gracias y bueno, no está bien tampoco quitarle tiempo a las puyas que vamos a hacer, simplemente que aquellos que se tengan que ir, cualquier cosa, no hay ningún problema, pueden retirarse antes de irse, pues hacen una pequeña oración y si pueden hacer un pequeño ofrecimiento, se los agradecemos mucho y de todos modos aquellos que se puedan quedar toda la puya, perfecto, porque son oportunidades que tenemos en las cuales estamos acumulando mucha virtud y además el mero hecho de estar escuchando, aunque solo sea escucharla, está dejando, estas oraciones son muy poderosas que también dejan unas huellas muy poderosas en nuestra mente. Perdona, 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 pero yo como ya estoy mayor, pues a veces hay cositas que quería decir y se me ha olvidado mencionar. Y bueno, nada más que quería comentar una cosa que dice que yo tenía la intención de ofrecer la comida, el desayuno, todo ello a los monjes que ahora nos acompaña, pero Steve fue el que dio todos los ofrecimientos, el que pagó todo, así que me ha quitado mi oportunidad para acumular méritos, pero me regocijo por lo que ha hecho. Entonces... ¿Qué tal? No... No... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Estamosкивamos ¡Gracias! ! ¡Gracias! 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 Cie riff a ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Gracias. 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 Gracias.